Mira, si tú estás dispuesta a arriesgarte, voy a comprometerme. A Marisa no le va a agotar la idea. Empiezas a despertarme otras cosas. Florencia está casada. Ya te entendí. Tienes que hablar con Florencia y pedirle el divorcio. No debimos cruzar esa línea. Pero la cruzamos. Y ya no hay marcha atrás. Yo creo que sí. Necesito encontrarte para que no me sigas fixiando y no poder besarte.